Un tráiler de carga se volcó cerca de Felipe Carrillo Puerto, presuntamente el conductor habría sido quien dormitó al volante y acabó por salirse de la vía de rodamiento, este hecho se registró durante la mañana de hoy en la carretera federal 307 justo en el tramo Felipe Carrillo Puerto a Tulum a la altura de Santa Amalia, en el lugar se observó a la pesada unidad que estaba insertada entre el monte, es decir, fuera de la cinta de rodamiento, elementos de la Guardia Nacional acudieron hasta este sitio para realizar el peritaje correspondiente y proceder con el deslinde de las responsabilidades, en este percance solamente se registraron daños materiales, afortunadamente sin personas lesionadas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.